¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer unas michelas de sabores, pero antes un anuncio de Moni sobre el uso en el consumo de este producto es no sirvo para la salud. Si te van a manejar, todo con medida. La clave de las michelas está en el chirito y hoy vamos a hacer uno semi saludable con jamaica. Si como yo no sabes cómo hacer agua de jamaica, es súper sencillo. Nada más compras tu flor de jamaica, pones una olla con agua a hervir. Una vez que esté hirviendo, le apagas, echas tu flor de jamaica, la tapas y dejas reposar por 5 o 10 minutos más o menos. Y listo, tienes tu agua de jamaica. Nosotros vamos a utilizar para el chirito lo que normalmente se tira, que es la flor de jamaica. También vamos a necesitar limón, chile en polvo, yo voy a usar tajín y miguelito y azúcar. Desde que descubrí que a estos botecitos le caben las azfas de la licuadora, soy fan, así es que todo lo vamos a hacer ahí. Tenemos nuestra jamaica, vamos a exprimir dos limones. Yo siempre utilizo un colador porque se me van los huesitos. Después vamos a agregar una cucharada de azúcar. Una cucharada de tajín. No quiero recuperar. Y dos cucharadas de miguelito. Todo esto es al gusto, le pueden poner más, menos, etc. Pero de hecho así lo hago. Después vamos a licuar y si es necesario vamos a ir agregando un poco de agua. Nunca puedo abrir estas cosas. Yo creo que vamos a agregar un poquitín de agua. Un poquito porque tampoco lo queremos tan aguado que se caiga y se escurra en nuestra bella michelada. Yo digo. Y una vez que tenemos esta bella consistencia, está listo. Lo mejor de hacerlo en estos recipientes es que aquí mismo lo podemos guardar. Pero para efectos de esto lo vamos a colocar en un platito para poder escarchar a gusto. Siguiente. Nuestra primera michelada va a ser de pepino. Vamos a necesitar cerveza, obviamente. En este caso voy a usar oscura, pero siempre usó clara. La perra. Limón. Nuestro chilito. Y más chile en polvo. Primero vamos a cortar nuestro pepino. Ya me dijeron para qué sirve esto. Se supone que es para que no se amargue. Bueno, sí. Vamos a pelar un poco. Estoy haciendo un desastre. Me acuerdo que no estoy borracha ni nada por el estilo. Pero bueno, que hoy no es mi día. Bueno, el chiste es que les quede uno así y uno no así bonito. No está tan mal. Ok, una vez que les mostré mis habilidades culinarias, vamos a partir unas pequeñas rodajas de pepino. Y esto es para decorar nuestra bella michelada. Después vamos a terminar de pelar el bello pepino. Vamos a cortar a la mitad y le vamos a quitar las semillas. Ok, una vez que tenemos esto, vamos a partir un poco más para que no cueste tanto trabajo licuar. Y lo agregamos a la licuadora. Después vamos a exprimir los dos limones. Y vamos a agregar un poco de agua para que sea más fácil licuar. Vamos a licuar. El jugo lo pueden colar o no, como gusten. Yo sí lo cuelo. Primero vamos a escarchar nuestro bello tarro. Le agregamos un poco de chile en polvo. Colamos nuestro bello jugo verde. Agregamos hielo. Nuestra cerveza. Se toma lo demás. Y vamos a decorar con nuestras rodajas de pepino. Un poco de limón. Se me hace agua en la boca. Chirito. Y creo que esto ya sobra. Y listo, tenemos nuestra michelada de pepino. Nuestra siguiente michelada va a ser de mango. Vamos a necesitar cerveza, mango, naranja, nuestro chilito y más chile en polvo. Vamos a colocar en la licuadora nuestro mango. Vamos a dejar unos para decorar. Colocamos en la licuadora. Agregamos la naranja. Y vamos a ver una rodaja para decorar. Vamos a agregar un poco de agua. Y licuarlo. Vamos a escarchar el vaso. Agregamos pajín. Agregamos nuestra mezcla. En este caso no lo voy a licuar porque es mango de vino. Agregamos hielo. Nuestra cerveza. Decoramos con la rodaja de naranja. Y la rodaja de mango. Y listo, tenemos nuestra michelada de mango. Nuestra siguiente michelada es de tamarindo. Esta vez no va a ser con fruta natural porque no sé cómo va a serlo. Y además amo esta marca que ya viene súper rico. Entonces, solo vamos a necesitar cerveza, dos limones y esta mágica concentrado de tamarindo. Vamos a exprimir los limones en la licuadora. Agregamos el concentrado de tamarindo. Un poco de agua. Y vamos a licuar. Escarchamos nuestro vaso. Le agregamos tajín. Agregamos nuestra mezcla. Agregamos hielo y la cerveza. La pueden decorar con un tamarindo. Y listo, tenemos nuestra michelada de tamarindo. Nuestra última michelada va a ser de piña. Vamos a necesitar cerveza, piña, naranja, nuestro chiquito y tajín. En la licuadora vamos a colocar la piña. Vamos a dejar unas rodajas para decorar. La naranja. Y también vamos a dejar una rodaja para decorar. Agregamos un poco de agua. Vamos a licuar. Descarchamos nuestro vaso. Colocamos tajín. Colamos nuestra mezcla. Agregamos hielo y nuestra cerveza. Decoramos con una rodaja de naranja. Y unas rodajas de piña. Y listo, tenemos nuestra michelada de piña. Y con eso terminamos las micheladas. Esta fue la de piña, esta la de tamarindo, la de mango y la de pepino. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. ¿Qué te haré?